Marroyo Marroyo Mix Así que puedo dejarte Tú puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Para pegar lo que te fue Pido, vivo yo Te fuiste Sus dones, dones, yo Sus dones, dones, yo Sus dones, dones, dones Sus dones, 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 dones ¡Berná! No puede ser que lo tomes así, no, sea así, no, pero no Se libre de llaneir así, bobo, atormentada por este amor DJ Luigi Música Úsame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Ven siempre para adorar En la calle fuerte a cantar Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita A todo el barrio pues enseñas tú Sin disfrutar Victoria dio tu menor ¡Qué dolor! Música Para todo el mundo Música Música Si un amor se va No lo busques Otro llegará A tu corazón Deja de llorar Niña dulce No mires atrás Deja el tiempo pasar Música No, no puedo seguir Siguir amarte a ti Tú, tú ya no podrás Creer en mi amor Solo te he causado Un engaño más Vete de mi lado Y anda a ser feliz Solo te he causado Un engaño más Vete de mi lado Y anda a ser feliz Música ¿Por qué me estás sonando? Me siento lastimado Y estando contigo Yo puedo vivir ¿Por qué me engañaste? Me siento tan herido Tú me prometiste Para no dejarme Música ¡Tolco los manos arriba! ¡Vamos con la salva! 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 ¡Esto es marrón! ¡Vamos con la salva! ¡Vamos con la salva! ¡Vamos con la salva! Traicionera, tengo que vivir Traicionera, no puedo vivir Traicionera, tengo que vivir Traicionera, no puedo vivir Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Estás lejos de mí, escuchando mi canción No puedo más vivir, pensando en tu amor Mi vida aquí está, solo sin tu amor Ves que te quiero con amor Pues sin tus caricias moriré Ves que te quiero con amor Vuelve a mí, por favor Otro día gris que me sorprende Por querer huir de tanta gente Todo cambiará Por una vez me olvidaré de todo Volverá a comenzar Sin recordar las fábulas de anoche Debe de existir otro motivo Una razón que aclare el camino Un nuevo despertar Un corazón que cambie mi mente Dejar la soledad Y vuelvo a comenzar Y vuelvo a pensar solo en ti Tan de repente No lo puedo entender Yo no te quiero perder Ese es un dilema Y aunque lo quieras No hay que resolver La lluvia que volvía atrás de mí Deje estar Y el último cigarro que prendí Me hace mal Y me quedo solo Y me quedo solo Otra vez estoy Sin amor Sin vos El último minuto entre tú y yo Es fatal Te vistes y me vuelves a besar Y te vas Y me quedo solo Otra vez estoy Otra vez estoy Sin amor Sin vos Mágico sueño del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama DJ Luigi Cuchabamba Bolivia Gala Mixer